Vamos a probar las vengalitas estenias que son de colores, vamos con la verde Si no se me apaga el fuego Estamos con viento Ahí está Balconeando ¿Se nota que es verde? 2019 2019 A ver Si me aprende Un azul Vamos con el azul No puedo creer, no me prenden Ah, mirá Violeta ¿Se nota? Azul Y ahora vamos con la roja En Buenos Aires no existen de colores las estrellitas Las estrellitas son solamente plateadas Lo que sí no hay acá Es vengalitas Vengalas no existen Son todas estrellitas como esta La roja La roja Ahí va Enfocá la vista La vista desde el balcón Balconeando 365 días servidos en bandeja Piensen bien qué van a hacer con ellos Me falta prender una nada más Y azúcar y por favor Un horror Y esta es la más larga A ver Estamos con problemas de viento Acá me dicen que ponga el fósforo para arriba Y no estaría resultando Eso es por no tener encendedor Es calísimo Pará Vengo de por encima Ahí va Ahí va Ahí va Ahora sí La última Sale la luz Me olvidé prenderlas ayer a la noche Tenía para Para toda la gente Cuánto duró el video Cuatro minutos De estrellitas Encontrado Un momento Meσα Un momento Cámo Quizás Encontrado Un momento Quiero Quiero